El Salvador es el país más afectado con la suspensión del programa de procesamiento de refugiados de menores de Centroamérica. En ese comunicado, la embajada informó que por medidas del Departamento de Seguridad y como parte de la política Donald Trump, la iniciativa que se generó en 2014 quedaba suspendida. El primero en reaccionar fue el canciller de la República. Dice que es una decisión que le corresponde únicamente al país norteamericano y que nada tiene que ver con la posición que tiene el gobierno a favor de Venezuela. El programa unilateral de los Estados Unidos no es un programa bilateral. Lo que nosotros sí vamos a hacer es asesorar a aquellas personas que puedan aplicar a otros programas que continúan vigentes. Durante estos años, el programa benefició a 3.030 jóvenes del Triángulo Norte, de los cuales 2.447 son salvadoreños. Permitía la reunificación familiar porque daba permiso de dos años a los jóvenes de estar con sus padres que se encuentran legal en Estados Unidos. Ahora tienen otras opciones más complicadas. Ellos pueden optar por la otra vía, que es la vía del refugio. Por supuesto que es una vía más rigurosa. En esa vía ellos tienen que demostrar que sí hay un peligro inminente, de inmediato, hacia sus vidas y eso es lo que tendrá que evaluar Estados Unidos para ver si concede el refugio o no. La cancelación del programa se dé en el momento en el que El Salvador muestra total respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, a quien por cierto Estados Unidos amenazó con una intervención militar. Incluso El Salvador podría ser sede de la reunión de los países de la CELAC que convocó Venezuela. Una notificación que nosotros la hemos hecho, llegó ayer y la hemos hecho circular ayer mismo y vamos a esperar cuál es la respuesta de los países. Como los países estuvieran de acuerdo, que lo veo difícil, después habría que decidir dónde y después habría que decidir cuándo. Los jóvenes que habían sido electos con el programa CAM ya no podrán viajar a los Estados Unidos, así lo confirma el comunicado. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Raúl Hernández.